Hola, hola, hola. Soy Ronnie Hernández de Guatemala. Quiero saludar a los agricultores y agricultoras de la cadena alimentaria. Muchas gracias por lo que están haciendo. Voy a cantarles una canción que se llama La Esperanza. Es una canción que grabé hace algunos años. La autoría es de un compositor guatemalteco que se llama Rufino Cabrera. Y que en el horizonte se vean aldeas cantando. Que la guerra se acabe como un cuento de hadas. Que los malos se vayan y nos dejen las flores, los besos. Ayo, 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 ayo. La esperanza que un día hagamos una ronda y que los veinte rostros parezcan un alma del mundo. Que ganemos la vida y contagiemos la risa y que el sueño de América no tenga nunca fronteras. Ah, ah, yo. Ah, yo. Ah, yo. Ah, yo. La esperanza que un día nos traiga nueva aurora, que tengamos las manos, que tengamos la tierra, los granos, que se acaben los reyes, que no existan verdugos y que todos los templos de guerra se vuelvan escuelas. Ah, ah, yo. 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 Ah Gracias por ver el video